bueno pues ya se le está preparando aquí lo que es el arroz la sopa de arroz o de arroz entonces el arroz el caldo de reza que nosotros no lo podemos comer si no lleva el arroz es como o sea de que se puede comer se puede comer pero nosotros te digo o sea le hacemos siempre el arrocito para acompañar el caldo aunque se puede comer solo así verdad pero nosotros siempre lo acompañamos con arroz con arrocito verdad como dijo ronnie se puede comer sin arroz no por eso le dije porque a ronnie le gusta mucho el arroz si por él fuera yo cada comida que hago de guisado a él no le gusta comérselo sin arroz verdad porque me gusta mucho el arroz a ronnie le gusta mucho el arroz entonces tiene muchas calorías verdad es carbohidrato si pero como tenemos derecho a comernos un carbohidrato en cada tiempo comida entonces te puedes comer si pues la porción normal va como si comes arroz puedes sustituir la tortilla ya no comes tortilla pero como hoy domingo ya se va a bañar la mariana puro sanatillo anda ya se va a bañar eso bueno entonces ya aquí ya freí un poco el chile pimiento con el zanahoria entonces ya le echo el arroz yo ocupo del gallo dorado verdad que viene precocido porque la marca el otro se me la verdad le soy sincera el otro se me pone masudo y no me gusta el arroz así masudo ese es bien rico sale bien enterito y poquito aceite de oliva y es apenitas por lo mismo de la dieta y la grasa entonces una libra verdad porque eso no alcanza entonces de aquí ya le devolvemos y lo freímos un poquito verdad el arroz con la verdura miren legalmente la le lee sabe cocinar señores si ronny siempre me le da buen toque la comida siempre me anda chuleando mi comida cada vez que la hago y a veces come en otro lado y dice no me gusta más tocarlo me dice despacito vaya le digo cuando a veces comemos en algún comedor yo soy muy sincero en ese sentido si no él siempre me dice y cuando algo no está bueno él me dice mira le falta sal o le faltó algo entonces le digo decime porque para la otra yo ya sé verdad entonces hasta en eso verdad él me dice no mira algo faltó entonces ya él me dice entonces yo para la otra ya sé verdad que algo le faltó para que salga al 100 ajá para que salga al 100 le echamos un poquito de consomé verdad no mucho yo más uso lo conimento más con con sal porque ya el caldo lleva consomé entonces le echamos un poquito de sal y ya lo volvemos a mover para que se revuelva si no se pone grumoso el consomé verdad como les digo verdad cada ama de casa verdad hace diferentes sus comidas esta es pues hecho por mi verdad mi manera verdad por eso les digo si algún consejo me pueden dar ahí o lesbichale o es bueno esto que me pueden decir verdad que los consejos y todo es bienvenido de las críticas verdad bueno entonces ya que está ahí pues ya le echamos el agua y a esperar cuánto tiempo unos 20 minutos digo yo 20 minutos si 20 minutos lo revolvemos y lo tapamos ahí está entonces solo que esto nunca se deja para allá con los niños puede ver algún niño y no puede venir a jalar verdad lo dejamos a un poco ya me baja también no yo mal ahí entonces ahí se va a cocer entonces ahí lo dejamos ya se lo venimos a revisar que tenga agua todavía o si ya está ya ahí está lista la sopa están los aguacates y ahorita vamos a ir a echarle al último al caldo para que ya esté preparado así que síganos acompañando cuando ya esté ahí ya es solo para comer ya quedó ah aquí está muy bien a orilla quiere más ajá un poquito ah no ahí está ahí está ¿se ven ahí? sí ahí está o lo corro más para acá eh no ahí está lo único que hay algo que ponerle ahí va queda un poquito desnivelado eh ay miodita la voy a ahumar hoy sí por eso les decía que mejor vamos a comprar una de barro porque la de barro sí es especial para leña de fuego sí yo esa la compré para el servicio de la casa así de estufa pero bueno ni modo hay que usarla después la vamos a limpiar pero me da lástima porque pues esa es solo para la estufa pero se limpia se limpia porque se limpia con cloro con cloro no no bueno amigos pues vamos a esperar a que se coza un poco la carne para poderle echar la verdura y ahorita voy a ir te voy bueno amigos como pueden ver eh hay un excelente juego ahí para que para que salga más rápida la comida ya Lele le están dando ya los últimos toques para que le de sabor al caldo que rico huele Lele este es el cilantro el que les pide un un olor muy agradable bueno y les cuento que también Ronito ya fue a traer tortillas que más fuiste a traer el agua las tortillas y el arroz la soda el arroz este le vamos a traer una libra de arroz pollo dorado ajá pollo dorado pollo dorado bueno y pues también quiero contarles que el día de hoy domingo pues eh eh descansó a Lele porque le dijimos que mejor eh se quedara con con niña Vilma él ha venido los domingos porque él quiere venir o sea no creemos que vayan a pasar que nosotros lo obligamos a venir domingo a él le gusta venir entonces le dijimos verdad como un buen consejo verdad de que que él aquí podía venir que era bienvenido de hacerle venir los domingos pero para que no se sintiera mal también porque nosotros no queríamos que viniera el domingo sino que pasara el domingo con su mamá entonces le dijimos sabes que José eh los domingos lo debería de arra para estar con tu mamá verdad pero él nos dice a veces que mi mamá no se está en la casa pero le digo pero tal vez el domingo si le digo yo entonces el domingo puedes pasar la voz con tu mamá en tu casa le digo porque pues quiero o no ella le hace falta verte también le digo yo verdad entonces eh ayer que se fue le dijimos eso verdad y le dije yo verdad porque yo tampoco quiero que él piense que lo estoy echando o que lo estamos echando que no queramos que venga yo le dije que por mí no había ningún problema que viniera los domingos pero que él tenía que pasar tiempo con su mamá entonces me dijo siempre igual lo aconsejamos verdad de que entre semana le digo José te vas a directo para tu casa verdad o sea él es libre de pasar con algún amigo practicarlo en su rato verdad porque él tiene su vida propia verdad pero también esta doña Vilma esperándolo entonces le hemos aconsejado a Ronnie ha hablado mucho con él verdad y Ronnie le aconseja porque a veces pues se pone Ronnie a editar y él lo va a acompañar un ratito ahí verdad entonces Ronnie le ha aconsejado entonces por ese motivo de que ustedes no lo miran el día de hoy porque hoy es domingo entonces hoy descansó José verdad ya si el otro domingo quiere venir pues como les digo verdad yo ya cumplí a él con decirle verdad mamá bueno y que tal el caldo Lesslie? calidad esta bueno? si es lo que le falta todavía sal jajajaja bueno bueno yo le voy a echar más leña al fuego para que salga más luego bueno amigos pues este así le ha quedado el caldo a Lesslie ya estamos almorzando y está lloviendo recio también y también tenemos un invitado aquí primo de Ronito y ya está Ronito y en algunos videos salió con él si en algunos videos de que hacía Ronito va? él era el camarógrafo ajá si bueno pues miren aquí le agregamos el ya le agregamos el aguacate y le echamos un poquitito de limón este es el aguacate y miren nos salió caer ya el aguacate porque a veces no salen buenos o sea la gente no tiene la culpa va el aguacate a veces no sale bien y es que tenemos limoncito ah mira que se hace una ah se fue ahí la luz se fue la luz lo que pasa es que es recargable por donde quedó prendido ajá bueno pues yo creo que con esto vamos a finalizar así es dame un poquitito de limón de nasa a mi vea está fallando porque es muy recargable si y pues miren así es como nos quedó el caldo y de último pues comiendo en familia verdad que es lo que nuestro un domingo lluvioso un domingo lluvioso son como las 2 de la tarde y ya está lloviendo está rico el caldo muchachos? si está rico calidad va? bueno amigos pues nos despedimos desde desde la casa de la familia de guatemaya ya que no hay luz mejor nos despedimos a Lely porque un poco se estaba de apagar y encender como es recargable bueno muchas gracias por ver nuestros videos por darle like a cada video que subimos por comentar gracias por las buenas vibras que nos mandan siempre hasta pronto amigos yo Lely adiós adiós amigos bendiciones para todos feliz domingo adiós 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 adiós